5% lo paga la clase media y 14% los más pobres, lo que da por tierra el viejo supuesto de que paguen más los que tienen más. El Estado Frente Amplista le otorga de subsidio al capital 1.300% más de lo que le otorga de subsidio a las clases más pobres. Repito, el Estado Frente Amplista le otorga de subsidio al capital de los más ricos 1.300% más de lo que otorga de subsidio a las familias más pobres. Y en un país que está gastando actualmente un millón y medio de dólares su Estado para funcionar por hora, 12.300 millones de dólares por año, la mortalidad infantil subió de 7.7 por mil a 8.9 por mil. Es decir, que tan solo un año más murieron 56 bebés en relación al año anterior. Escuchen esto. En un Estado que gasta un millón y medio de dólares por hora, entre el 2010 y el 2011, la mortalidad infantil subió de 7.7 por mil a 8.9 por mil. Es decir, murieron 56 bebés más de lo que tendrían que haber muerto en relación al año anterior. ¿Qué más decir? Vivimos una situación muy preocupante. El pueblo la sufre y mira cómo el pan cada vez está menos presente y sin embargo el circo cada vez es más grande. Bien, exactamente las 8.43 minutos de este miércoles 19 de septiembre, el programa número 13 de Estado de Situación, desde que arrancamos aquel augural 3 de septiembre. Bueno, ya han pasado 12 programas y vamos por el número 13, un número bastante simbólico para mucha gente y para muchas cosas. Acá estamos con Líber Trindade. ¿Cómo estás, Líber? Buen día. Por suerte es miércoles y no martes. Miércoles 13. Bueno, pero siempre es un día de miércoles que realmente hoy no es. Realmente. Vos sabés que, por ejemplo, en Avenida Italia, para avisarle a todos los conductores, Avenida Italia llegando a propios hay un importante árbol caído que ocupa... ¿En el medio de la avenida? Sí, sí. Ocupa, hacia el centro ocupa dos carriles prácticamente, o sea, que está cortado para que tomen la previsión de doblar un poquito antes. ¿Ven pasando propios o antes llegará propios? Antes de propios. Para los que vienen del este. Antes de José Valle Ordoñez. Frente ahí a la marmolería prácticamente. Ah, exacto. Abate. Ah, abate, exacto. Ahí está cortado el tránsito, por lo tanto, el recaudo de tratar de doblar antes para no embotellarse porque está complicado. Algún andamio caído sobre... Va a complicar eso porque viste que mucha gente... Sí, sí, aparte es un árbol de dimensiones importantes. Hay un andamio caído también en Avenida Italia Hipólito Yrigoyen que corta un carril. Hay algunos contenedores, por ejemplo, en Avenida Italia, en la bajada ahí sobre el arroyo Malvin, casi ocupando también un tramo. O sea que hay muchos elementos que están, de alguna manera, trancando muchos carriles. Hay muchas ramas por todos lados. Esta zona acá en torno a Radio Fénix hay un picadillo de madera por todos lados y una vez cuando va a estacionar, piensa dónde me meto porque realmente al ser una zona tan arbolada prácticamente no hay un lugar donde tengas un hueco, ¿verdad? Terrible. Ya que diste ese informe y es bueno, digo que también en la Rambla, pasando Luis Alberto Herrera, frente a la Plaza de Positos, también es un contenedor que estaba casi en la mitad de la Rambla. Hay que tener mucho cuidado para los que vienen de Ciudad de la Costa, ¿no? Sí, y aparte los informes internacionales y de meteorólogos de la zona hablan que va en aumento esta tormenta, por tanto, nada, decir, bueno, ya va a pasar porque con las horas va a ir aumentando la fuerza de estos vientos, similar a lo que fue el 2005, inclusive. En general, digo, de repente uno quiere generar alarma, pero creo que hay que tener la precaución necesaria. Está muy, muy complicado el pavimento. No, pero no es alarma. Yo leí ayer en Metzul, que es un portal brasileño de meteorología, que fue el mismo que predijo, y el único prácticamente de lo que pasó el 23 de agosto del 2005, de que las condiciones pueden ser peores durante el día de hoy de lo que fue en ese entonces, que fueron bastante complicadas, ¿no? Sí, sí, sí. Hay mucha cartelería, hay carteles de calles también en el piso, por tanto, mucha precaución y un manejo totalmente defensivo, ¿verdad? Acá uno, cuando el otro día hablábamos de los sistemas de seguridad en los autos, como por ejemplo el ABS, que hoy tener un auto con ABS se paga con más impuestos, lamentablemente la necesidad... En vez de liberarte impuestos para que los tengas, pagas más. Exactamente, eso es lo que lamentablemente pasa... Esa es la inteligencia del gobierno. Claro, por ver siempre los avances como contra o bueno, o para sacarle más plata, lamentablemente. Es increíble eso que dijiste, ¿no? En vez de premiar los autos con más seguridad, los castigan. Y sí, igual tengo cuenta que hoy un auto chino anda en 10.000 dólares, 11, 12, y vos los ves cuando frenan, bloquean las ruedas. O sea, un buen auto debería, internacionalmente, necesita tener los elementos de seguridad. Y eso va de la mano con cuidar a tus hijos, con cuidar a toda tu familia, con cuidarte a vos mismo y al resto de la gente. Te anda acompañando una de tus bástagos. Pero, siempre, siempre. Está calentando los motores para mañana. Sí, ya veo que la estás motivando a formarse en el área del periodismo. Buen día, Melisa. Buen día. Melisa Trindade. ¿Y la hermana, Melisa, cómo que se llama? Cintia. Cintia. Está bien. Nos está haciendo la cobertura de la cama, creo. Bueno, hoy tenemos como invitado central, la entrevista central será con el senador del vallismo, Tabaré Viera, para analizar el congreso que realizó ese movimiento dentro del Partido Colorado. El sábado pasado, en San José, estuvimos ahí, dimos un informe de situación, a invitación de la mesa del vallismo. Y quedamos gratamente sorprendidos por la enorme presencia de gente, más de 500 dirigentes de todo el país. Yo le decía a Morín, que fue declarado prácticamente por unanimidad secretario general del vallismo, de que hace no mucho tiempo atrás nos juntaban esa cantidad de gente de fin de campaña. Ahora nos juntan para hacer un congreso, lo cual habla de una modificación sustancial en la situación política del Uruguay, y que se nota en las encuestas, que hoy también vamos a analizar, junto con Liber, los datos de las encuestas que han venido saliendo, que han salido dos, la de MPC y la de Cifra, tanto en la gestión de gobierno, como en intención de voto. Esto va a ser sorprendente, ¿no? Para Cifra, el nivel de rechazo a la gestión de Mujica es muy por encima a lo que le da MPC, ¿no? Esto debe sorprender a mucha gente. Es todo un tema, ¿no? Y bueno, va a haber que vender un poco más las encuestas al gobierno, porque con estas cifras que le está dando a Cifra, justamente, debe sorprender especialmente a los Frente Amplista, ¿no? Que Cifra saque estos números. Yo les llamo a Cifra, con todo respeto lo digo, por supuesto, a Cifra, a Equipos y a Factum, las secuestadoras oficialistas, entre comillas, ¿no? Porque tienen contratos multimillonarios con el Estado y con el gobierno de los Frente Amplio. Y claro, cuando salen estas cifras, justamente, nos dejan de sorprender. Pero bueno, más o menos, ahí tienen presentado el programa en la mañana de hoy. Y vamos a tener un informe muy especial desde la ciudad de Rivera. Justo que está llegando un hombre... Se mojan los senadores. Sí, esta temporada moja a todo el mundo. El 23 de agosto, un muchacho en Rivera, llamado Héctor Darno Chanz, con el mismo apellido de aquel glorioso cantante de Tacuán en Bones, ¿sí? Tuvo un accidente que le provocó varias facturas expuestas. Una total omisión de asistencia de parte de ACE y el hospital de Rivera terminaron provocando la muerte de este muchacho, ¿no? Una cosa que nunca jamás un muchacho tan joven debía haber sucedido. Bueno, el abogado de la familia presentó una denuncia contra ACE y contra el hospital como institución, y esto puede sentar curi prudencia, porque se está hablando de toda la problemática de la salud. La omisión de asistencia creo que ha quedado más que patentada cuando los mismísimos cirujanos, no hace mucho tiempo atrás, e intensivistas, denunciaron que está muriendo gente por no ser atendida. Este fue un caso. Ahora, si los mismos responsables técnicos y profesionales son capaces de denunciar esto, es increíble que el sistema político o algún juez de hecho no haga una investigación si acá no hay omisión de asistencia, porque si intensivistas y cirujanos te dicen que está muriendo gente por no ser atendido, eso es omisión de asistencia, la peor que está provocando muertes. Bueno, acá tenemos un caso específico, y nuestro corresponsal, Ese Rivera, Iván Murela, eso de las 9 de la mañana nos va a dar un informe especial porque tiene que ver con este momento tan delicado que está viviendo la salud uruguaya. Y yo voy a contar algo que ayer un productor agropecuario de Florida me llamó en la tarde para contarme sobre el FONASA, de por qué razón él, según se lo comentó nada más y nada menos que el presidente en una charla, honorable directorio del Partido Nacional, el senador Luis Alberto Hedda, ¿por qué razón en realidad fue creado el FONASA? Lo cual va a dejar sorprendido a más de uno, a mí por lo menos me dejó sorprendido. Por supuesto. Sabes que hoy estamos a 19 de septiembre, seguramente capaz que necesites un especialista, capaz que necesites un especialista, que puede ser un gastronterólogo, por ejemplo, y seguramente, bueno, entonces lo que vas a tener que hacer es ir a la sociedad y te van a decir que recién entre el primero y el diez te dan los números del mes siguiente para el especialista. Y el número te lo va a dar dentro seis meses. Y por tanto, este número es 30 días más por lo menos, o sea que estando a 19, por lo menos vas a tener 40, 45 días mínimo para ser atendido por un especialista. Si estoy con una peritonitis o una gastritis, ¿la quedo? Bueno, en una urgencia puede ser que te deriven a urgencia, lo que no quiere decir que te hagan una ecografía en ningún estudio porque te van a dejar tirado, puede sacarte un poco de orina, un poco de sangre con suerte, realmente lo he visto así, o sea, y he estado a punto de perder a alguien muy importante. Y yo creo que fue uno de los buques insignia, la famosa reforma de la salud del gobierno de Tabaré. Por eso, el sistema sigue siendo una vergüenza, sobrecargado totalmente, porque en esto de que queremos igualar, en realidad lo que igualamos siempre es para abajo, por supuesto. Bueno, antes de presentar a nuestro entrevistado, yo ya está, y se nota que el hombre vino con muchas ganas de hablar, ni nos presentamos y ya hizo un aporte. Pero entonces vamos a saludarlo, Tabaré Viera, senador del Bacimo, ex intendente durante 10 años de Rivera. ¿Qué tal? Un gusto tenerte por acá. Buenos días, realmente el gusto es mío. Un día feo si los hay en cuanto al clima, pero bueno, a mal tiempo buena cara, y acá estamos para acompañarlos. Aprovecho para felicitarles por el programa, que recién ha comenzado, pero ya tiene muchos oyentes. Décima, tercera edición del programa, ya. Pobre, mira, sí, pasa rápido el tiempo, ¿no? Y hoy, justo hoy te iba a comentar, Líber, que ayer, pero no, que te interrumpa Tabaré, ayer estaba mirando un repaso de todos los... Ayer alcanzamos más de mil mensajes, por lo menos en mi celular. Si sumamos los tuyos, le van a dar por mil trescientos, mil cuatrocientos, ¿eh? En doce días. No, no, realmente, por los comentarios, el programa está muy bueno, yo lo he escuchado, así que para mí es una alegría estar con ustedes. La alegría es nuestra, la alegría es nuestra, porque sabemos siempre que has apoyado nuestras iniciativas mediáticas, y bueno, estamos acá porque consideramos que somos necesarios. Trataremos siempre de estar a la altura de esa necesidad que la misma gente nos impone. Yo creo que, y acá el amigo nos conoce bien, queremos hacer un periodismo independiente y real, sin mentiras, por supuesto que con la percepción que tenemos nosotros de los temas, pero siempre con la lealtad que nos responde a todo quien conocemos. Vos sabés que en la mañana día arranqué bastante caliente, yo soy bastante calentón y me conocés. A pesar de frío. No, no, por supuesto, porque leyendo las noticias uno quiere estar un poco informado, hay un spot publicitario en Observa sobre el no al proyecto de la baja imputabilidad, ¿verdad? Donde una serie de artistas, conocidos, conductores de medios, hacen su declaración en torno a esta baja de imputabilidad. Proyecto que vos apoyás con o vos amén. Por supuesto, y ¿sabés lo que más me calienta? Que mientan. O sea, porque yo puedo discutir si es bueno o si es malo el proyecto. No tengo ningún problema de sentirme a debatir, como lo hice creo que arduamente el otro día y ásperamente con José López. Presenta el spot, ¿de qué se trata? El spot se trata... Vos lo viste y observa. Sí, lo viste y observa, lo pueden entrar la gente y verlo. Básicamente habla de que no a bajar la ley de imputabilidad porque van a meter los chicos presos, porque es todo contra la adolescencia. A ver... Pero dicen que son los chicos delincuentes que van a ir presos, ¿no? Sí, sí, sí. O dicen los chicos, ¿no? No, dicen porque ya los chicos son imputables. No son imputables. Es como que hacen un comentario, pero acaso no son imputables de los 13. Ah, entonces son imputables, como que estamos votando. A ver, una cosa es ir imputable y otra cosa es matar, asesinar y que a los 45 días estés afuera de la cárcel. ¿Verdad? Eso es un gran tema. ¿Veisitame a alguno de los integrantes de la cultura uruguaya que están en ese spot? Morán, este... ¿Qué es Morán? La conductora... ¿Cristina Morán? Cristina Morán es la que arranca y finaliza el spot. Después está Cotelo, toda la gente más o menos conocida, Gali, este... Y después algunos otros que por ahí son un poco... ¿Cotelo Emiliano? No, 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 el joven, el Rafa. No sé ni quién es. Bueno, y... Sí, sí, hay varios, ¿verdad? Pero... ¿El Fisto Gali también? Sistemáticamente... Algunos simplemente dicen no estoy de acuerdo y es válido y lo acepto. Ahora lo que me molesta es la mentira. La mentira que en realidad es la mentira que ha llevado al Frente Amplio el gobierno. O sea, porque constantemente durante años... Pero nada, ¿eso no es campaña electoral? ¿No está prohibido eso a esta altura del partido? No, no, no. Pero es una campaña, digamos, de corte electoral. Pero, digo, a ver, lo que es una campaña que dicen de corte electoral es este programa. Habría que estudiarlo. Las campañas electorales están reglamentadas. Si fuera una campaña electoral estaría prohibida. No sé por qué no se trata de una campaña a favor de un partido o a favor de un candidato. Se trata de una opinión sobre algo que, bueno... Pero que se va a previsitar y que se está... Por eso digo, tengo mis dudas. Es posible que sea... Que sea usted dentro de la campaña electoral. Es posible que no. Pero yo ratifico lo que dice Trindade. Realmente ya lo vimos. Algunos intentos después lo dejaron. Pero se ve venir. Ahora que está confirmado que va a haber previsito... Se ha hablado de nerviosismo también. Hay mucho nerviosismo y ahora que está confirmado que va a haber previsito está clarísimo que el Frente Amplio, el gobierno, va a ser una campaña sucia. Una campaña desinformando. Una campaña como ya está apuntando aquello de los niños nos nacen chorros. Como que esto es una estigmatización de los jóvenes y de los adolescentes cuando todo lo contrario. Los jóvenes y los adolescentes son estos de este país son los primeros que sufren la violencia de aquella minoría delincuente porque no pueden salir si no le roban el celular, los championes, el uso, todo. Más del 98% de los jóvenes son inocentes. Si tendrá razón lo que está diciendo el senador Viera. Breve corte. Venimos con el informe de situación de este lamentable hecho sucedido en Rivera pero que, bueno, ha sido denuncia de profesionales a lo largo y ancho del país. Y ahora sí empezaremos con la entrevista con el senador Tabaré Viera y analizaremos la comparativa de las encuestas de Cifra y MPC sobre gestión del gobierno e intención de voto que han salido en los últimos días. Exactamente las 9 de la mañana de este miércoles 19 de septiembre por favor a toda la gente. Mucho cuidado este día especialmente los que están fuera de sus casas manejando. Por ejemplo en la Rambla en la zona de, pasando enseguida Luis Alberto Herrera quien viene del este hay un contenedor que está casi en el medio de la Rambla lo cual hace muy peligrosa la circulación y bien lo dijo el libre hace unos minutos antes de llegar a Baccia y Ordoña y viniendo para Avenida Italia viene enfrente a Divino o a la marmorrería Abate hay un árbol caído que prácticamente ocupa todos los tres carriles que tiene Avenida Italia viniendo hacia el centro de Montevideo así que mucho cuidado o en lo posible intentar este bueno desviarse antes de llegar a la zona de Avenida Italia y Baccia y Ordoña pero me imagino que esto que lo percibimos nosotros en el caso de Lieber fue en Avenida Italia y en el caso nuestro por la Rambla debe estar pasando en todas las grandes avenidas y algunas calles de la capital lo dijimos el 23 de agosto de este año lamentablemente un joven un adolescente de Rivera tuvo un accidente Héctor Arnold Jans tuvo fracturas expuestas de sus miembros fue a buscar atención en el hospital y francamente lo que sucedió lo que sucedió o lo que no sucedió culminó con su fallecimiento que eso sí nunca debió haber sucedido para ello estamos en contacto con nuestro corresponsal allá en Rivera Iván Muriel para que nos cuente los detalles porque esto está terminando con una denuncia penal tanto a ACE como al hospital como institución de Rivera lo cual puede sentar jurisprudencia en este dramático momento que está pasando la salud acá en Uruguay ¿qué tal Iván? ¿cómo andás? Muy buenos días con una Rivera con muchísimo viento y con un temperato bastante baja luego de... ¿Hola? Sí, hola, hola, hola ¿sí me escuchás? Sí, te escucho perfecto está con alguna dificultad pero te digo que hay un... Se corta la comunicación ¿Hola? ¿me escuchás? evidentemente el temporal está cortando la comunicación apenas Federico se puede lograr comunicar nuevamente con Iván porque creo que es muy importante este informe lo dijimos han salido en las últimas semanas dos encuestas de carácter nacional tanto sobre gestión de gobierno como de intención de voto de gestión de gobierno y ya vamos a usar esto como excusa para analizar la situación con el senador Viera Cifra sostiene y MPC también lo viene diciendo que el porcentaje de uruguayos que hoy rechazan la gestión del gobierno ha superado aquellos que aprueban a nosotros nos dio por primera vez en agosto que de ahí es la encuesta de MPC y a Cifra en esta encuesta de septiembre también lo que difieren son los números para Cifra hay un 36% que aprueba y un 42% que rechaza la gestión de Mujica y para MPC hay un 28% que aprueba y un 31% que rechaza hay un 22% que sostiene Cifra que ni apoyan ni aprueban y ni desaprueban y para MPC 37% lo que es llamativo en la encuesta de Cifra que hay un 0% de uruguayos que no tiene una postura sobre él no sabe no es así es difícil de concebir que todos los uruguayos tengan una posición respecto a la gestión del gobierno a nosotros nos da un 4% de los consultados mayores a 17 años que no saben cómo opinar respecto a la gestión del gobierno estamos nuevamente en comunicación con Iván Murel ¿me escuchás Iván? se habla si te escucho un poco mejor te decía de que esta ocurre en el 23 y este Cifra resultó con triple fractura de su brazo izquierdo fue derivado a un hospital local y aunque parece increíble este Cifra y con esta triple fractura de una Cifra tuvo 9 días esperando para ser determinado Cifra realizaba ningún tipo de examen que se llama de la paraclínica 9 días su condición de salud comenzó a agravarse te juro tengo fotos del segundo día que ha cortado ríéndose fotos con amigos no puede creer si hubiera muerto un día después esto es que la alta fiebre no reaccionaba a los que lo que enteraron un CTI se habla de una bacteria que habría que le habría ingresado al cuerpo a través de lo que le llaman de hematoma a través de la apertura dentro del propio hospital tuvo que ser operado de amputar en el brazo izquierdo y yo a la familia que había encontrado a la bacteria que había identificado que con eso no la podía tener mejor lo cierto es que después de la operación de la amputar en el brazo izquierdo a menos de 48 horas el siguiente falleció esto generó un estado prácticamente en arma pública acá le hay que comentar a Tobias en Eri que acá en Rivera en total entre asistenciales públicas y privadas hay 30 traumatólogos para atender a toda la población del departamento de Rivera y de acuerdo a un convenio que firmó ACCE con la Santa Casa de Ayudamiento además hay que sumar a 100.000 personas más de Ayudamiento pero te cuento entonces que tres traumatólogos porque uno tiene que atender problemas de casi 250.000 personas imagínate vos no se puede tratar de dar a Rivera y así firmó un convenio para vender servicios hacia el territorio brasileño de hecho que esto inmediatamente derivó en una denuncia o sea primero se se generaron a un destacado profesional de el doctor Pablo Payares que en el día de hoy están presentando denuncias penal y civil contra ACCE y contra las autoridades del hospital de Rivera acá se marcan varios responsables están los dos traumatólogos el doctor Pedro González el doctor Cíctor Rodríguez visualizados como los responsables de todo lo que ocurrió el doctor Andrés Toriani y el doctor del hospital conversó con nosotros y nos dijo públicamente al aire en el formativo internacional de que él le había dado todas las condiciones a los profesionales para que operaran los chiquilines del primer día y ellos no lo hicieron porque no quisieron es bueno lo que dijo el doctor increíble porque marca mucho más la responsabilidad de estos dos profesionales ante lo que no hicieron y que se supone en su momento que le cuidaban saludados en la vida hace 17 años entonces ha generado un par de marchas muy numerosas acá en Rivera con el clima de Totama con el clima frente al hospital en el marco de la impunidad nosotros decíamos ayer en nuestro programa que esto es un antes seguramente que va a sentar un precedente de todo esto y que bueno hay tantos responsables que uno no sabe el problema de empezar lo que sí está correcto que hoy se presenta la denuncia me di como nos decía ayer el doctor Pablo Pallares nosotros vamos contra lo que ocurrió después que la justicia determine el grado de responsabilidad y visualice los errores que se cometieron en estos momentos varias cosas para contar la historia clínica plagada de errores por ejemplo aquí con la presencia con un microbiótico muy fuerte para bajar lo que se consumía era una importante infección y la historia clínica hablado de lo que es la prescripción del medicamento lo único que al final la puede es no hay o sea no se le suministró claro y que allí hicieron tantas cosas y después de nueve días recién hicieron los exámenes para clínicos una situación muy triste muy lamentable que marca acá en Riviera por lo pronto como está el tema de salud no anda esto no funciona y bueno mucho lo que necesito en distancia de la República Guaje no puede atender los temas relacionados con la especialidad de traumatología que en Riviera lo firmaron un contrato con el lúdame para atender las 100.000 personas que llegan allá porque los traumatólogos brasileños no están de acuerdo están reclamando por las distintas internacionales entonces directamente ni siquiera concurren a la guardia cualquier incidente que ocurra allá tiene que ir un médico de allá Iván imagínate te agradezco muchísimo este informe nuestra solidaridad con la familia de Héctor por supuesto nunca lo van a recuperar no es así el dolor debe ser inmenso pero esperemos que la justicia haga justicia en este caso que claramente indique responsabilidades y haga pagar a los responsables de una muerte que nunca debió haber sucedido nosotros tenemos más adelante la columna aquí en estado de situación del doctor Martín Salaberry y seguramente este va a ser uno de los temas que se va a referir te mando un gran abrazo y muchas gracias por este informe Iván Murrell desde Rivera dio la casualidad que estamos entrevistando justamente al ex intendente de Rivera y a todo el senador del partido Colorado no sé si tenés algún mensaje sí o sea dos cosas una que cuando la gente se muere hoy en el sistema público uruguayo siempre son bacterias ¿verdad? bacterias resistentes cuando la gente muere hoy todos los días por la calle en Montevideo por ejemplo son ajustes de cuenta ya hay títulos ya hay títulos para todo se está aplicando la máxima del mayor asesino que dio el siglo XX en el mundo que se llamó José Stalin que decía que la muerte de una persona es un drama pero la muerte de muchas no deja de ser solamente un dato estadístico perfecto y permitime el mensaje que acaba de llegar dice en cuanto al spot que era lo que estábamos hablando dice la única verdad que dice el spot es que por la ineptitud para manejar la situación la pagan los jóvenes y quienes son los ineptos en este caso no son ellos mismos hablando del gobierno Intendente Viera muchísimos perdón senador actual Viera me quedó lo de Rivera usted estaba escuchando atentamente la situación en Rivera debe ser un impacto fuerte con todo lo que usted ha hecho en Rivera es haber una muerte ingrata injusta y que no debe haber sucedido como la de un adolescente además absolutamente y no es un dato estadístico es un ser humano una persona joven muy apreciada con muchos mucho a vida por delante que son de esas muertes además que son peores porque uno las las presume o las sabe inútiles totalmente que no debe haber sucedido nunca y muestra desgraciadamente el caos que vive el sistema de salud del país usted lo ha denunciado ya algunas veces yo lo he denunciado muchas veces porque hay en el Uruguay de hoy una sensación de bienestar por una situación netamente coyuntural y económica con un gran crédito con un consumo elevado muchos recursos muchos recursos entonces el gobierno tiene un presupuesto que es tres veces mayor que el que había en el 2000 para que se tenga una idea tres veces mayor tres veces mayor no llegaba cuatro mil millones de dólares hoy están doce mil eso es fruto a a ese masazo impositivo a esa voracidad fiscal que tiene el gobierno un PBI que ha crecido y todo eso da una sensación de que todo marcha bien cuando si uno analiza sector por sector de la vida del país ve grandes carencias y hemos denunciado entonces lo que pasa en la salud que yo filosóficamente estoy de acuerdo con un sistema nacional de salud a mi la idea me gusta como guayista creo que está muy bien que exista un sistema que nos iguale a todos en la salud pero este sistema no funciona como en la educación hay un grave problema de gestión ni siquiera de recursos porque como decíamos recursos hay cada vez más hay un grave problema de gestión la atención de la salud no está bien no está mejor está peor las mutualistas que eran una solución a la uruguaya muy original y funcionaba bien hoy están peor porque se han llenado de usuarios que vinieron de ACE y no acompañaron esa no se dimensionaron para eso en servicios en médicos y bueno lo que recién muy bien decía el libertinidad lo que sucede lo viví yo personalmente y haber vivido todos los que me están escuchando que son socios de una mutualista yo que hoy pago cuatro veces o cinco veces más que lo que pagaba por una mutualista porque quienes no tenemos hijos menores a cargo pagamos mucho más por supuestamente el mismo servicio pero no es el mismo peor yo fui yo personalmente hice la cola para sacar un ticket para un especialista ¿y cuánto tiempo se la dieron? cuando llegué no me la dieron ¿ah no? no porque cuando llegué me dijeron ah no pero se acabó el cupo se acabó no hay más me digo miren no importa porque es para un control que me hago una vez por año así que por favor deme para cuando vaya entre un mes o dos meses no, no le podemos dar los números se dan los días 16 tiene que venir el 16 de este mes a las 6 y media de la mañana y venga temprano porque se acaban enseguida o sea 6 y media es bastante temprano así que tiene que ir 3, 4 de la mañana hay que hacer la cola como se pasaba antes en los hospitales en la República que era horrible ahora eso eso favoreció a que estuvieran mejor los hospitales las policlínicas la atención en ACE porque ahora hay mucho menos usuarios de ACE porque se pasaron las mutualistas y el doble de presupuesto tendría que estar mejor no, no está mejor pasan estas cosas denuncian como bien lo decía Nery denuncian los propios médicos de que se muere la gente esperando lugar en el CTI lo denunciaron ellos renuncian los los cirujanos en masa que ahora se está discutiendo la barbaridad de obligarlos a no renunciar y quitarles el título pero ¿a dónde? ¿a dónde se fue la libertad? ¿a dónde se fue la libertad? ¿a dónde se fue la libertad? no, por más que obviamente ahora el director del hospital de Canelones sostuvo que a veces los pacientes pasan 12 horas arriba de una ambulancia porque no tienen lugar donde ponernos exactamente no hay camas no hay lugares el senador Amorín buen día buen día Jorge Castro al habla no tiene como presentarse el senador Amorín el ojo del ciudadano cuando cuando el tema del MERCOSUR que el señor presidente de la república dijo que lo político estaba por sobre lo jurídico manifestó lo tengo grabado que eso era una actitud golpista a raíz de esto que está sucediendo con los médicos el obligar a la gente a trabajar el condicionarla a trabajar es una actitud realmente donde además se lea un proyecto de ley que no corresponde porque no es el patrón de esos médicos porque salud pública no es el patrón están por unas comisiones de apoyo eso es una actitud fascista realmente es así porque estamos en un estado de derecho o obligando a la gente a hacer lo que la gente no quiere yo creo que la vida de la gente es prioritaria como se ha dicho yo creo que la asistencia médica es esencial es de sus servicios esenciales por lo tanto creo que el estado tiene que tener instrumentos para en algunos casos que la gente de pronto no quiera cumplir con sus funciones ya sea por razones sindicales o por lo que fuere tenga el instrumento legal para obligarlos a trabajar pero una cosa es que se declare esencial un servicio porque el estado observa el bien general por sobre el particular y así debe ser en un estado de derecho una cosa es que el estado el gobierno obligue declarando esencial por una ley y obligue a sus funcionarios a trabajar eso está bien para mí correcto otra cosa es que pretenda como se está diciendo yo supongo que esto son noticias que no van a no se puede no renunciar a algo pero claro cuando renuncia no es más funcionario y la libertad es libre dijo pero si renunció renunció no lo pueden obligar porque ahí sí está incurriendo en una actitud totalitaria fascista de un país que no bueno se obliga a los ciudadanos a no solo a hacer lo que no quieren sino a trabajar y a ser funcionarios de donde no quieren ser pero más absurdo cuando se trata de funcionarios que no son ni siquiera funcionarios del Estado porque ellos están renunciando a un cargo de una actividad privada ahora es más absurdo aún ya que estamos hablando de la absurdidad de las cosas que en un caso se obliga hasta con la amenaza de quitar el título a trabajar y en otros casos se le paga plata a la gente para no trabajar no deja de ser sumamente llamativo por la oposición de los conceptos y la conducta pero muestra entonces todo el caos estas son expresiones de un caos que es también de gestión hace funciona mal hace no administra bien y una de las razones es que hay incapacidad quienes están al frente del ministerio y de hace han demostrado incapacidad lo respeto como personas como ciudadanos no estoy hablando mal de sus personas digo que no tienen la capacidad para administrar este sistema y no es por falta de recursos además hay como una obsesión cuando hablamos desde la oposición marcamos algunas diferencias hacemos algunas críticas o hasta algunas propuestas hay sistemáticamente una reacción negativa una reacción a no escuchar a no atender a broquelarse y es lo mismo que pasa en la educación y es lo mismo que pasa en la política exterior son puntos muy importantes en la vida de un país estamos hablando de la salud la educación la seguridad que es lo que funciona bien entonces apenas la economía gracias a una situación puntual coyuntural internacional en la que poco tiene que ver el gobierno nacional tenemos que ir a un nuevo corte en la mañana de este 19 de septiembre uno 7 me dice no es 13 nosotros dijimos que era el programa número 13 no que fuera hoy 13 sino que tenemos claro no andamos tan mal de la cabeza de que no es 13 de septiembre sino 19 están llegando muchos mensajes pero quiero darle uno al senador Tabaré Viera porque sé que le va a llegar de parte de Blanca terminación 076 que dice saludos a los presentes y como riverense un gran recuerdo del doctor Altivo Esteves suegro de Tabaré Viera y mejor persona es vergonzoso el sistema de salud médico que trabajaba en Galatia a Don Altivo era médico mira tú como mi querido glorioso Luis Eduardo Jara ya en Artigas compañero de facultad de Luis Eduardo Juan eran otros médicos y los amigos de los médicos de antes y otro país no hay todavía médicos bueno el tema es que está mal al lado silba el ácido me pasó a mi vecina en la española española está totalmente desbordada porque no podés ponerle 100 este que 27 tiene buena tasa de la radio nos obligaron a buscar si estás con ASA o no qué pasa se creó con los vientos no me pongo bien qué pasa y se están poniendo con ASA estos tratamientos con ASA y se están poniendo las campas de las papeleras de las panadas de que son de los pacientes y se están poniendo dependo de ellos pero si tiene que ser el proceso de FONASA no hay que ir a operar a nadie no hay que ir a la tecnología ¿sí? no hay que ir a la gente hace 10 días lo que tiene ha sido con ASA había 36.000 personas que se hicieron y nunca iban a ir al comercio de que están al estar y está un bego no puede ser ya mucha gente le conviene y no me tiraron todos en el forazo un bebé ahí no quiero y ahora el VPS devuelve por la jubilación Es cierto que jubilaron de más. Sí, la jubilación que... Pero oía a la hora de mañana que no estaban queriendo parar eso. Esa devolución de plata. No, no escuché a Múnzano. Sí, habló anoche. Hablaron las fechas. Sí, la terminación. ¿Una terminación? Se los habrán afanado, ¿no? Pero no tenés idea cómo... Son todos los que más ganaron, vamos a decir. Las unipersonales, los que tienen... Los médicos, tribunales, abogados, toda esa gente... No, yo no fui a ver que en jubilación hay más de 80.000 pesos. ¿Verdad? Pues, por la verdad es mi vida. La fija es... Pobre. Mi madre jugaba a 100.000. La van a matar publicaría. Pero el hecho es que si tú pongas por el PONASA... Te estás preparando para mañana, entonces ya viene. ¿Ya? Ya viene. Y te esperaba a las 8.000 para que funcionaba. Para ver las pruebas que está ahí, después de la vecina. ¿Sí, sí? No, no. ¿Y tu hermano, ¿eh? ¿No viene hoy? No, está dormido. Pero viene vos. Que luego está bien. Mañana podrían estar ahí. Y los... La carteló. La cartelería y luego... Y los pinitos de los espaldas volantes. ¿También? 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 ¿Cartel y pinitos? ¿Salimos de las periodistas? 9.22 minutos. Una radio que retransmita en la zona de Cerro Largo porque quiere escuchar el programa. Bueno, lo va a tener que hacer por ahora vía internet. ¿Cuál es la dirección? www.cx40radiofénix.com. Recuerden, Fénix con X al final y el 40 con números. Cx40radiofénix.com. Lo pueden escuchar en todo el territorio nacional y en todo el mundo. ¿Tenés más mensajes? Sí, acá hay uno curioso, no sé qué quiere decir, pero dice, firmaron el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Agricultura y Pesca para que la próxima sequía se declare esencial a la barra brava de Nacional para que se pliegue su bandera. Digo, no sé qué está diciendo. Silencio peadoso con los tricolores que padecieron una vergüenza histórica, ¿no? Perdiendo por un cuadro inexistente. Pero bueno, está. Nosotros, yo creo que los hinchas de Peñarol, como la inmensa mayoría de los que estamos acá, tenemos que ser hinchas de Peñarol y no contra Nacional. Es mi postura. Sé que el 95% piensa diferente a mí. Pero bueno. No, no. Aunque uno como hincha de fútbol uruguayo considera que lo de Nacional anoche fue vergonzoso. Un par de contra el Liga de Loja. Pero yo lo que no estoy de acuerdo que digas es un cuadro inexistente. El Liga de Loja es una gran institución. ¿Ah, sí? Yo fui hincha de muchos años en Liga de Loja. Sí, sí, sí. Pero lo sabía. Sí. Por eso, yo jamás he hecho contra Nacional. En este caso, bueno, era hincha de... Claro, había una tradición de apego, digamos, a Liga de Loja. La Liga de Loja es un cuadro de tradición. ¿Qué lo parió? ¿Cómo lo dijo ese cuadro? Yo pensé que recién este año empezó a existir ese cuadro. Pero Nacional tiene una triste tradición contra los equipos ecuatorianos. Yo recuerdo cuando el Rai inauguró el nuevo parque central, agarró un cuadro llamado Olmedo también y le ganó y lo eliminó en la Copa de Locadores. Vamos a decir la verdad. Es que bastante que desear el juez, ¿no? Yo vi en los últimos minutos cuando me enteré el resultado y digo, esto es histórico. No, no vamos a decir que la culpa es del juez, obviamente, pero digo, pero tuvo errores. Pero el gol que anuló al final sí estaba en Buenos Aires. Tuvo errores muy importantes. Estaba en Buenos Aires, sí. Yo les dije a Llorito de Alfonso cuando me enteré que iban a mostrar la famosa bandera ayer que esperaban el partido con el San Pablo porque me parece que el escenario iba a ser mucho más adecuado. La patada recogó, pero hay problemas a raíz de lo de Pluna para conseguir pasajes a San Pablo. Bueno, el basismo, el basismo se puso de pie y empezó a andar y las cifras que hoy están sucediendo en el plano de las encuestas que vienen saliendo marcan una real esperanza en cuanto a un cambio de situación bastante sensible, ¿no? Cifra para cifra, el Frente Amplio está en 36%, para MPC 33%, en el Partido Nacional se dan las mismas cifras, 21 en ambos casos, y en el Partido Colorado 17% para cifra, 18 para MPC, con más de 20% de indecisos para segmentar luego en los partidos. Francamente, hoy el Partido Colorado es el único de los tres grandes partidos que ya está por encima de lo que votó en el año 2009. No es poca cosa. Si uno hoy segmenta ese 20, 20 y algo por ciento de indecisos, estaría pensando que el Partido Colorado hoy andaría votando, si las elecciones fueran el próximo domingo, 23, 24, 25%. El basismo, que votó 7% en la elección pasada, ve con gran esperanza, a medida que ya se estructuró, ya definió una actitud, una estrategia, una secretaría general, ¿cómo ve usted la situación tabaraguera? Sin duda que todavía no podemos hacer pronósticos, usted lo sabe mejor que nadie, porque es un especialista en la materia a tanta distancia de la elección. Todavía hay muchas cosas para suceder. Pero hay una fotografía del momento y un escenario favorable. Evidentemente que hay un desgaste muy importante del gobierno, hay una decepción en algunos círculos de nuestra sociedad, y yo creo que incluso hay un corte transversal, casi que todas las capas sociales, allí hay una importante decepción, porque el Frente Amplio prometió muchísimo. Todos recordamos lo que fue aquella campaña multicolor de cambios mágicos y maravillosos, y acá se iban a sacudir las raíces de los árboles. Bueno, hoy está sucediendo eso, ¿no? Bueno, hoy sí, pero no por el Frente Amplio. Y realmente hay una gran decepción que empieza a traducirse en las encuestas, se tradujo en Montevideo particularmente en la elección municipal, 100.000 votos en blanco, hay bronca. Hay una pérdida real de casi 14 puntos, ¿no? Y ahí empieza a manifestarse en las encuestas. Sin embargo, bueno, yo creo que los partidos se están acomodando recién, todavía algunas candidaturas no están claras, pero nuestro caso, vamos a hablar de nosotros, nos estamos preparando, nos estamos organizando, propuesta vallita que nació como un acuerdo electoral en 2009, se ha constituido como movimiento y como sector, y vamos a tener entonces otra estructura, ya la tenemos, y hemos hecho un maravilloso congreso en San José el sábado pasado, donde se designó al senador Amorín como secretario general, pero también quedó la mesa designada para seguir integrando algunas comisiones de trabajo, y bueno, supongo que vamos a un corte, así que después vamos hablando de todo lo que tenemos por delante en cuanto a eventos. Luego, breve, de un breve corte, vamos a analizar cuál es la estrategia que se planteó en el Congreso del Sábado en San José, y de ahora en adelante cuáles van a ser los pasos del vacismo de cara a un 2014 que está bastante cercano. Breve corte, seguimos en la entrevista con el senador Tabarri Viera, y luego viene la esperada columna del doctor Martín Salaberry, analizando estos temas que tanto impacto tiene en la opinión pública desde la óptica judicial. 9.31 minutos de este miércoles 19 de septiembre, ojo con los Orozco, para mí una de las grandes producciones musicales de la década de los 90, por el gran León Cieco, en este fantástico CD que estamos escuchando en la mañana de hoy. Hoy estamos con el senador Tabarri Viera, y analizando las consecuencias del Congreso de esa José el sábado pasado. ¿Esto ya marca una línea, un derrotero más o menos fijado para el racismo? ¿De qué se trata? Sí, claro. El Congreso, que digamos que fue un gran éxito por el número de asistentes, más de 500 representantes de todas las agrupaciones de todo el país, buena cantidad y buena calidad de asistentes, acá no era un acto de agarreo de masas, era un Congreso. Y además de tratar temas organizativos, como la designación del Secretario General por Reclamación, a propuesta nuestra, quedaron conformados algunos grupos de trabajo que se van a ir complementando, que al igual que, por ejemplo, la Comisión de Educación, Proba Educa, que viene trabajando hace mucho tiempo, nuestra Comisión Técnica, elaborando informes, analizando la situación, produciendo algunos proyectos, incluso representándonos en las comisiones multipartidarias. Ahora están trabajando y siguen, yo diría, está casi pronta el inicio, el marco legal para el inicio de lo que va a ser la Universidad, otra Universidad del Estado, la Universidad Tecnológica, que va a estar en el interior. No me diga nada, Rivera. No, 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 no sé, pero va a estar en el interior, no importa dónde esté, no, no importa. Lo que más llamó la atención... Lo que más llamó la atención... Lo que más llamó la atención, senador, es la propuesta de eliminar el IRPF. A mucha gente le puede sonar como una propuesta electoral. De Mago. Bueno, ahí está, por eso, electoral. Ahora, ¿en qué se fundamenta? Porque usted ha ido a un dato ahí que llamó la atención, que el IRPF representa nada más que el 3% del PBI, no parece mucho. Exactamente. El IRPF, digamos, en principio es un impuesto injusto. Bien hablado. Que el impuesto a la renta no tiene nada. Los impuestos a la renta en los países donde lo tienen admiten deducciones. Entonces, además... ¿Es renta, salario a una persona? Además, exacto, es un impuesto a los ingresos que castigan a los trabajadores, el IRPF y el IAS, que es lo mismo con otro nombre, a los pasivos. Más injusto e inconstitucional. Porque trata que se le descontó a lo largo del tiempo, por supuesto. Pero además es inconstitucional. El doctor podrá todavía abonar después más sobre el tema legal. Lo han declarado constitucional. Con un cambio en la Suprema. Con un cambio en la Suprema. Cuando vino la RIE, cambió el voto. Exactamente. Porque ya la RIE fue, ¿no? Sí. Bueno. Pero entonces, este impuesto injusto, que no tiene nada de impuesto a la renta, es un impuesto a los ingresos, es un impuesto en el caso de los activos al trabajo, porque no es que se le saque más al que más tiene, sino que se le saca más al que más trabaja. Y yo conozco gente que tiene dos trabajos para aumentar un poquito el ingreso, todos ustedes conocerán. Policías que hacen 2.22, que tienen otro laburito. Enfermeras que tienen un trabajo privado y otro público. ¿El mínimo cuento de 17.000 pesos? 17.000 pesos. Fíjate vos que la canasta es de 43.000 pesos. ¿De qué estás hablando? ¿De 17.000 pesos? Es rico alguien que gane 17.000 pesos. Es decir, me dirán, no, sí, son los menos porque hay muchísimos que ganan menos. Bueno, sí, y eso yo lo lamento. ¿Eso es mentira la cifra de la pobreza que hay al gobierno? Yo lo lamento. No quisiéramos que hubieran los famosos 10.000 pesistas. Pero alguien que gana 17.000 pesos no es alguien rico, ni 20, ni 25. Ni 30. Que generalmente es el fruto de trabajar 16 horas. Entonces, este impuesto que en principio, en el presupuesto del 2010, estimaba el gobierno que iban a recaudar 260 millones de dólares, hoy recaudan casi 1.400 millones de dólares. Exacto. Más de cuatro veces más. Lo que se proponía. Realmente es un dineral. Ya había ahora, con tanta recaudación, con tanto crecimiento en las ercas del Estado, la hubiera aflojado un poquito, como lo prometieron, y no cumplieron. Pero no aflojaron. Que iban a bajar el IVA. El 2% y lo bajaron solo para los tarjetas dientes del MIDE. Es prácticamente inexistente. Inexistente. Pero están carísimos los billones, doctor. Sí, seguro. Por otro lado, se gastan millones, como bien usted lo dice, Lieber en compras superfluas. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Proponemos eliminar el IAS, que es posible, estamos hablando de esos 1.270 millones, más o menos de 100 millones, cifras redondas, y empezar a bajar el IRPF, aumentando la base no imponible, para que justamente los que menos ganan, sean los que empiecen a recibir el beneficio. El IRPF, va a ser un aumento de sueldo, y va rotante. ¿De qué manera con ahorros? Es relativamente sencillo, y vamos a hacer una reunión de economistas, y vamos a invitar a la prensa, y vamos a hacer los números para que vean que por más que podamos discutir y discutimos el gasto, la estructura del gasto del presupuesto, que es un presupuesto más deficitario. El mayor presupuesto en la historia sigue siendo deficitario. Bueno, para que no nos digan, bueno, pero desfinancian el presupuesto. No, hay cómo financiarlo. No, también hay que bajar los costos del Estado. La forma es el ahorro. Cargos de particular confianza que los han... 45.000 nuevos empleos en el Estado, porque está el Frente África del Gobierno, 45.000 y se duplicaron el número de cargos de confianza en el Estado. Entonces, nosotros decimos, si está previsto que siga creciendo el producto bruto, el más optimista habla de un 6%, el más pesimista de un 4% anual. Destinemos ni siquiera todo, una parte de ese crecimiento, para financiar la baja del IRPF. En vez de seguir gastando con ese aumento del presupuesto en base al crecimiento del país, nadie tiene que pagar más. Y bueno, si es el 3%, 3.3% del PBI, lo que recauda el IRPF, de alguna manera, si vamos de año a año destinando un porcentaje de ese 4%, 5% de crecimiento, podemos ir aumentando el límite inferior de la base imponible y vamos a ir eliminando paulatinamente el IRPF. Es posible. Lo que tiene que hacer el Gobierno es no seguir gastando en empleados públicos, en supuestos gastos manteniendo ineficiencias, el grado de transferencias a lo que son administraciones ineficientes, como el propio Correo, como Afe, es realmente grande. Y no hablemos de las pseudo-políticas sociales. Porque miren que yo soy, por ejemplo, un defensor del proyecto de Bella Unión. Malur. Yo soy un defensor de la idea. Algo parecido a lo que me pasa con el sistema de salud. Yo quiero un sistema nacional de salud igualitario. No me importa pagar más si gano más yo para que otros se beneficien. Pero si está mejor el sistema, si está peor, no me sirve. Y esto es lo mismo. Yo prefiero... ¿Por qué me gusta el proyecto Alur? Que creo que además tiene roles de gestión. Lo que está mal es la gestión. Pero la idea, ya no de un polo azucarero, sino un polo asociado a la elaboración de productos energéticos alternativos, en el cual, si es deficitario, estamos subsidiando el trabajo. Pero yo prefiero darle plata a la gente para que trabaje, y al productor, o financiar el crédito, como se hace en Brasil, pero no darle plata a la gente para no hacer nada, porque eso es horrible. Son las políticas, pseudo-políticas sociales, que en definitiva no son de desarrollo social. Porque yo quiero que los pobres alguna vez salgan de pobres. Y si no se mantienen toda la vida rehenes de la limosna del Estado, y del gobierno, es clientelismo político. Y esos son los gastos que tiene hoy el presupuesto estatal, que son realmente superfluos, y se están comiendo la plata de los que trabajan muchas veces para solventar proyectos, que son para, justamente, en vez de educar a la gente y fomentar el trabajo, mantenerlos en la vacancia. Senador Tabaré Viera, un gustazo haber estado acá, la primera vez en Estado de Situación Radio. Seguramente antes del fin de año va a ser convocado para analizar otros temas. Y bueno, una pregunta de cierre a la entrevista. Usted que tiene amplia experiencia, a pesar de ser un hombre aún joven, en campañas políticas. ¿Cree usted realmente que el machismo y el Partido Colorado, en esta elección, después de dos elecciones de pasar en el llano, va a pelear por el gobierno del país? Nosotros vamos a estar en el balotage. De eso tengo el pleno convencimiento. Sí se nota. Y de vuelta, lo dijo así de una. Estoy seguro que vamos a estar en el balotage. Nosotros ya estamos, según la encuesta, pero a escasos cuatro puntos del Partido Nacional. Nosotros vamos a salir por lo menos segundos. Y yo digo, siempre comparo deportivamente, el balotage es como ir a penales, ¿no? Si uno resiste el tiempo y va a penales, después los penales. Entonces, puede ganar cualquiera. Doyenar dijo acá que el Partido Colorado, con el machismo, si el machismo gana a la interna, tiene grandes chances de volver al gobierno. Lo dijo Doyenar acá hace un par de semanas. Es fundamental, comparto con la opinión de Doyenar, que es un experto en la materia. No siempre ha sido eso, ha sucedido de esa. Bueno, pero digo, en definitiva, yo comparto que el partido va a crecer por el lado del vallismo, en este caso, de nuestro sector de prueba, y después seguramente nos vamos a aliar con otros sectores vallistas y conformar un espacio aún mayor. Y ese va a ser el crecimiento porque es la vuelta de la gente. La gente que probó de buena fe, porque creyó, y además en un momento muy particular de la vida del país, donde seguramente estaba la gente muy abatida por la crisis del 2002, y con errores que cometió el Partido Colorado, y debemos asumir y pedir disculpas. Bueno, yo creo que hoy un partido renovado, con dos sectores fuertes, pero con un vallismo que se lanza con propuestas, con programas, con una nueva utopía, con figuras renovadas, con gente joven, por ese lado va a encontrar el retorno a casa de muchos votos que están afuera, y muchísimos votos nuevos de la juventud. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Luego de un breve corte, viene Libertrindade con Rubén Jorge Castro, y la columna tan esperada del Dr. Martín Salabarri. Ya volvemos. Bueno amigos, vamos con el último bloque de estado de situación, en este programa número 13, vamos a ver si dentro de un ratito cuando nos vamos, amainó un poco el clima, pero bueno, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Libertr. Vení observando por la calle algunas cosas que están pasando, por ejemplo, todos los kioscos 18 de julio, venta de diánsis en la vista, están todos cerrados por el gran viento. Algunas, alguna cartelería caída, en una obra en 18 y más, que se cayeron todos los que protegía la obra, había problemas. La señalización en el tránsito también, los pinitos, muchas cosas de esas con problemas que se han caído, y las tapas de las papeleras, de las paradas de ómnibus y de las que están en las esquinas, todas volando porque son de plástico, o de esas con un reguero. Mirá, te quiero mostrar una foto que tomé ayer en la calle Polié, a metros de 18 de julio. Dice, clausurado por resolución 601 barra 12 barra 1000 de fecha 14.9 de la Intendencia Municipal de Montevideo, Inspección General. Este cartel de clausurado está puesto en la reja de una peluquería, que así está. ¿Qué pasó con esta peluquería? No tiene inspección de bomberos, habilitación de bomberos. Igual que la Intendencia Municipal. Claro, a eso voy. Vamos a ver, en esta peluquería atiende una señora, laburante de sol a sol, sin funcionarios inclusive, parada, de sol a sol totalmente, laburando, y la Intendencia le cierra el negocio, ni siquiera le deja, parate de cuenta, está clausurado, ni siquiera podés entrar a sacar la agenda para decirle a tu cliente, no vengas hoy, que no te voy a cortar el pelo, porque mirá, me clausuraron. A mí me parece bastante atropello. Yo entiendo que hay temas de seguridad, pero si recorremos todos los testamentos públicos, no hay un tema de seguridad en el tema de bomberos, ni siquiera en la Intendencia Municipal. Pero las escuelas, las escuelas están denunciando que están todas, y los liceos están todas sin protección de bomberos. Entonces, ¿por qué siempre le cortamos las manos, por qué le cortamos los brazos al laburante? Porque es más fácil, porque es la fuerza del poder, porque el laburante, el anónimo, no tiene el poder de reacción, y hay una prensa, además, una gran prensa, que no se hace eco de esas situaciones, lamentablemente. Te cuento, la señora va el día anterior al municipio, en realidad va al CZ, y dice que tiene una intimación, que la van a clausurar, que quiere ver la forma de tener una prórroga. Le dice, mirá, son más de las 4 de la tarde, ya se fueron los capos, ya se fueron a las 4 de la tarde, con suerte están, hasta que ya se habían ido. Vení mañana temprano. La mujer va a primera hora, la tienen dos horas esperando ahí en el lugar, y en el momento en el que ella está haciendo el trámite, para que la traten de atender, para pedir una prórroga, que se la dan, por la otra puerta la estaban clausurando. Tienen que llamar al municipio. Yo ayer fui al municipio B, y pregunté ahí en la recepción, haciendo referencia a este caso, y me dice, no, lo que pasa fue un error administrativo, ya se le va a levantar la clausura, pero el tema es que la dejaron sin laburar ese día. El municipio es tan rápido para eso, y sin embargo el basurero de la calle Madrid, donde llevamos al alcalde, lo invitamos, participó con nosotros, sigue sin levantarlo, y ya hace 45 días de la audición, y de que fue incluso los canales de televisión. Bueno, vamos por puntos, o sea, te clausuran y te dejan sin laburar. La gente viva el día, un peluquero, y vos lo sabés, un peluquero viva el día, como tanto otros laburantes que salen. Ahora, clausuramos esto, y por ejemplo tenemos en todas las esquinas, haciendo torta frita, con grasa ahí en el lugar, sin ninguna protección adentro de un carro, entonces, por un lado, a lo que medianamente está instalado, porque estamos hablando de un comerciante que paga, paga su alquiler, paga su agua, su luz, impuestos, absolutamente todo, y lo cierra. ¿Le pasó a mi peluquero también frente a mi casa? Por eso, pones un bolichito, haces unos chorizos ahí, te viene a la motología, y te mata por determinadas casas. Y sin embargo, cualquiera tira un medio tanque en la calle, y no pasa nada. Me parece que digo, esos son los casos que a uno le parece que está mal. A ver, yo no quiero que sea todo un anarquismo, como usábamos la palabra ayer, pero por favor, si vamos a ser tolerantes, manejemos los criterios, y por supuesto, y ese caso que tú decís, levantaron el basural de un privado, porque en la vereda de enfrente, fueron con las máquinas, se lo ian y levantaron el basural, y cerraron el predio. Perfecto. Y echaron a la gente. Bueno, no sé cuál fue el destino, la vamos a llamar, para preguntarle dónde fueron a parar. Pero a usted, a la verde, que es un hombre de leyes, ¿le parece bien que venga y te clausulen así, cuando el propio Estado no cumple la ley? Es raro, por lo menos. Es raro. Es raro. ¿Dá para hacer una cartita y un reclamo? Pero está fuera de la ley, jodete, hablando mal y pronto. Pero basándose en que, en la disposición que tiene, no te van a hacer caso. Claro. Correcto. Es la ley del más fuerte y otra cosa. Sí, sí, tal cual. Recién nos hablaba usted, de un proyecto que se estaba aprobando, cuéntenos. No, todo esto que se ha hecho con el programa de convivencia, y las leyes que decían sobre convivencia, que lo había presentado Mujica, se generó, que era la ley de marihuana, el aumento de la pena para los que tomen hasta base. Entonces, todo eso, me demuestra, o pienso, de que el Frente Amplio, como tal, se ha ido perdiendo lo que es el criterio de movimiento, y se transformó exclusivamente en un problema de coalición de partidos. Entonces, se sacan las cosas por el grupo político que quiere sacarlo. Me pareció insólito que el ministro interior dijera, esta ley se tiene que aprobar en medio de esta manera, con respecto a lo de la pasta base. Pasta base, está mal aprobado ese supuesto aumento de las penas, porque si realmente, van a poner tres años de mínima, para los que venden pasta base, si hacen una mera cuenta, no hay cárcel que aguante, porque ¿cuántos pueden poner por día en Montevideo? Tres, cinco, multipliquen, 150, por 12 meses, son 1800, por tres años, que es el mínimo, ya andamos en 5.000 presos. Entonces, el código penal, y toda la estructura penal, es una cosa que está todo muy articulado, para evitar este tipo de problemas, y no han consultado a nadie, se creen, es como dirigiendo, diciendo, no como jurista, que no es el criterio para poder hablar, en una radio, o para la gente, esto es una ley para la girada, porque dicen, subimos a tal, por excepciones, pero lo más peligroso, en mi criterio, es, que ese día, sería fundacional, de las mafias, de drogas, en el país, porque, al tener la policía, el poder, no la justicia, la policía, es el que agarra a uno, o no lo agarra, los jueces nunca saben, si están los testigos, si no están, y llegan, van a una comisaría, un policía, y dicen, o me das tanto, o te agarro, le plantan la prueba, como se dice en la Argentina, aparte, pero entonces, no está a nivel de tal, entonces, generan bandas, y eso es lo que justo, no se quería que pasara, o sea, es una ley completamente mal hecha, aprepo, sin sentido, la ley de marihuana, en verdad, que está presentada, es un artículo solo, muy largo, muy, muy grande, pero que quieren, que el parlamento haga toda la ley, o después, por reglamentar, el poder ejecutivo, se lo quiere, o simplemente, para cumplir, un mandato, porque, lo habían dicho, y no pueden quedar en parte, y ahora lo mandaron, entonces, hay que aprobar, no, no hay que aprobar, hay que ver que las cosas se hagan bien, porque todos estos problemas, son los que pueden generar, en las leyes, en la aplicación, de esas leyes, tres años, o dos años de cárcel, nunca se dijo cárcel, en el derecho nuestro, porque el eje, está dado, en los 24 meses, de prisión, dado de que, el homicidio, tiene un mínimo, de 20 meses, porque le deja la facilidad, al juez, de, poder pagar, la escarcelación, de acuerdo a las circunstancias, de cada caso, y si vos ponés, ya de mínima, tres años, hay que poner, tres años, para mí, bueno, el tiempo, se va cortando, en otro momento, nos explicaremos más, y vamos a dejar, al amigo Trinidad, que de, polofón, ante ella, muy interesante, lo que está diciendo, el doctor, un saludo, a Pedro, y al Pepe, que siempre me están, protegiendo, hablando, y comentando, y, y que están elogiando mucho, la calidad del programa. Bueno, muchísimas gracias doctor, ya nos quedan, pocos minutitos, en el bloque, yo arranqué hoy, Jorge, cuando no estuve, cuando tú no estabas, de la gran mentira, de este spot, que aparece, en el observador, con, no a la baja imputabilidad, este, descaradamente, se miente, y eso me molesta mucho, lo que decía, el otro día discutíamos, inclusive con José López, sobre lo que dice la ley, porque, inclusive en el spot, dice que lo van a mandar, a todos presos, y que lo van a mandar, a todos presos, con los mayores, a ver, lo que firmaron, 370 mil almas, acá tengo la hoja, de la iniciativa, el punto marca, el Estado, asegurará la existencia, de un servicio, descentralizado, dedicado exclusivamente, a la internación, y rehabilitación, de los delincuentes, menores, de 18 años, debiendo dotar, al mismo de los recursos, necesarios para funcionamiento, y dice además, que este servicio, descentralizado, será objeto, de un seguimiento especial, en el que se hará participación, al comisionado parlamentario, penitenciario, o sea, está en texto, o sea, basta, basta de mentiras, o sea, se llegó al poder, mintiendo, mintiendo en un montón de temas, durante años, y hoy, estando en el poder, se trata de defender, de defenderse, siguiendo, mintiendo, a ver, el spot dice, 18, a ver, ¿no son inimputables, los de 13 años? Sí, son inimputables, los de 13 años, pero a ver, si te sos inimputable, y te mandan para tu casa, o eres inimputable, y te mandan a una colonia, te sacan todos los antecedentes, a pesar de haber matado 5 personas, ¿dónde está la, la diferencia está, en que por estar un poco más alejado, de la fecha de nacimiento, que tú, tengo un conocimiento práctico, sobre lo que ha sucedido, en este país, y esa es una técnica, que han empleado toda la vida, es decir, a mí no me sorprende, no me extraña, en absoluto, lo que están haciendo con eso, porque ha sido su mecánica, de actuación, en forma permanente, muy bien, Jorge, dos últimos mensajes, antes de irnos, no quieren instrumentar, la internación domiciliaria, es la única solución posible, para empezar a descomprimir, los centros asistenciales, la bolsa FONASA, tiene que empezar a repartirse, entre todos los actores de la salud, no puede ser, que se sigan llevando unos pocos, una doctora del PINAR, las escuelas, no tienen habilitación de bomberos, lo que esto implica, lo que pasa, que la peluquera, no le pueden sacar dinero, por multa, y las escuelas no, Milano, también dice ella, estamos ahí en el cierre, bien, Melisa, ¿qué tenemos para el programa de mañana? Mañana viene Fabricio Chávez, el ex integrante de Gran Hermano, hablar sobre el bullying, ¿no? Bien, correcto, así que vamos a tratar, con temas juveniles, el bullying, ¿qué es el bullying? El acoso escolar, acoso escolar, es un tema muy importante, pero muy importante, muy importante, hoy niños, que se están, autoeliminando, hoy buricitos de 12, 13, 14 años, que se están matando, que lo están pasando, por las redes sociales, esto es producto del bullying, es producto de una sociedad, que mira para otro lado, y que no entiende, que hay una problemática importante, así que mañana estamos, a primera hora, con el mismo datos, y es muy real, es muy real lo que está pasando, como está pasando mucho al lado del mundo, llega acá, acá cree que no va a haber, perfecto, perfecto, nos vamos, si no el operador nos va a sacar del aire, abrazo para todos, más estado de situación, mañana jueves, gracias, en Chile.